a la gente, porque queríamos dar la victoria. Señoras y señores, el fútbol en el Metropolitano, entre Junior y Once Caldas, Chirrenco. Green Sports Más. Ojo, 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 penal, penal. Y sabe que lo observé, apenas es penal. Agarran a Iron del Baña, más lo agarra, cuando Iron va a salir por la pelota, no lo deja salir el jugador. Creo que es inestroso. Ahí vemos, la pelota pica, él lo tiene abrazado. Creo que con el brazo izquierdo es que le atraviesa el brazo sobre el pecho de Iron. Ahí, mire, el brazo izquierdo, ahí no lo deja mover y luego también Iron exagera un poco y sí, para mí es falso. Sí, al inicio hay un, ahí ve la, hay un forcejeo, ya luego suelta. Iron no lo toma porque tiene los brazos abiertos también en la jugada. Sí, lo está jalando un poco de la pantaloneta. Pero después lo suelta y ahí es donde aparece el brazo de Inestrosa. Le va a pegar a Iron del Valle, pita el juez del compromiso. Le va a pegar a Iron, ¡gol del once! Tercer penal a favor de Once Caldas en el campeonato. Tercer penal que convierte a Once Caldas y quinto gol de Iron del Valle en el torneo. Sí, en un juego que hasta este momento, hasta el momento del penal, ¿no? No había aproximaciones claras y mucho menos grandes emociones y el once Caldas aprovecha muy bien, ¿no? Ese error, esa falta de Inestrosa y lo traduce en gol el actual goleador de la liga. Fulver, evitado de la cancha, está esperando a la verdad. Carvera Valencia sobre el centro para el sector izquierdo. Sigue esperando el varón. Inestrosa, viene el chino, viene el chino. Va a tocar a Inestrosa. Yesus, Inestrosa, va a levantar la pelota. Le pega fuerte y va soñido sobre el palo más largo de la portería que defiende a Der Chaus. Como está tan compacto y tan cercano a Once Caldas, los movimientos de Carmelo no se notan tanto. Con un jugador que descienda y que sorprenda a la línea de defensores y de volantes del conjunto de Once Caldas, puede encontrar más juego interior junior. Va a cobrar. Se tiene que tirar Chaus. La pelota iba a la portería. Sí han tenido participación en el partido Inestrosa y Pacheco. Ahora, ¿cuánta efectividad en el juego han tenido esas participaciones? Después del gol, el Once se hizo aún mucho más fuerte. Bueno, el Once Caldas pecaríamos nosotros si decimos que es un equipo defensivo. Hoy fue a defenderse en los primeros 45 minutos. Corredor ha tenido versiones de Once Caldas que va y ocupa el espacio y juega como junior, sobre todo de local y contra rivales que considera superior. Ahora, le utilizó una contraestrategia contra un equipo que se repitió en su estrategia inicial de juego, que es la de siempre buscar el vértigo por la banda. Y ahí al final del comentario decía, porque junior en realidad sí buscó a Pacheco y sobre todo a Inestrosa. Pero una cosa es tener participación en el partido y otra cosa es ser efectivo en esa participación. A veces Inestrosa peca mucho de levantar muchos centros, pocos efectivos. Y Walmer Pacheco no tuvo tampoco la efectividad. Hubo participación, pero no efectividad. Y sí, y hubo un gran partido en el primer tiempo de Danovi Quiñones, de Juan David Rodríguez y de Leo Pico. Y de los dos centrales, toda pelota que levantó junior de Barranquilla la cabeceaban los centrales del Once Caldas. Entró Vaca y entró C3 y le dieron otro aire al junior de Barranquilla para la segunda parte. Mucho más fútbol. En el chino, Zambuesa, le dejaron a Inestrosa. Levanta Inestrosa, el cabezazo y no pudo. Estaba solo para el cabezazo Carlito Paca. Buen centro de Inestrosa. Ahora sí, participación y efectividad. Muy buen centro. Y la pelota pasa entre las piernas de Riquet, si mal no estoy. Gran cabezazo de Carlos Paca. Entre el cuerpo de Riquet y el palo derecho. Sí, pasó muy cerca la pelota. Ahora hay que saber amortiguar la pelota. Sí, no sé si rosa en la mano de Riquet. Quizá eso se refería de pronto Carlos Vaca. Sí. Ahí quedé con esa duda de si rosa en la mano de Riquet o no. Pero es que como no le cambia la trayectoria, no sé. No, no, no le cambia. Y quedó otra vez para Castrillón saliendo. El junior de Barranquilla levanta Didier. Paran abierto, salva atrás primero. Se quedó con la pelota. Hoy, hoy error de. El día traje a los Vaca dejando atrás. El barón en el palo de Jesús Cabrera. Acaba de salvar a Artunduaga, señoras y señores. Reclamaban una falta. Barón al centro. Cabezazo de Jesús que va por fuera. Se salvó el once, señores. Se le zafa. Le queda Vaca. Ah, es que la pelota pega en Cardona. En Cardona. Esa es la explicación. Sí, sí. La pelota pegó en Cardona y va directo al palo. Muy rápido Vaca para decidir darle la pelota a Jesús Cabrera. Muy rápido Vaca en el área para dar ese pase a Jesús Cabrera. Que entre el punto penal y el área chica saca el remate. Rosa la pelota en Cardona. Y ya después, bueno, la pelota se va por arriba. Pero increíble la salvada de los dos. Va a C3. Arlenca se trata de la pelota. Vaca se mueve también desde atrás. Freddy Inestrosa. Va levantando la vuelta. Viene Freddy. Pierna azul. ¡No se lo premió! Bueno, ya el tema también es de puntería. En Junior. Aquí va de frente. Inestrosa le erró al arco. Le erró al arco en la definición. Y es evidente que C3 le cambia la velocidad al ataque de Junior. Recupera Carrito Vaca. Toca la brota de Carlos Vaca. Dejando atrás para Giraldo. Abriendo para Inestrosa. Va a levantar la brota de Inestrosa. Segundo palo. Viene el cabezazo de Diatral. Le quedó de atrás. ¡Al chino gol de Junior! Lo buscaba y lo merecía. Ya Junior de Barranquilla. Y es clave en la acción la participación de Vaca. El descenso de Vaca para atraer a un defensor. Y la descarga para Inestrosa. Que ha tenido mucha participación. Y en el segundo tiempo está más efectivo. Que en el primero. Arman la acción. Que termina con el remate de Chino Zambuesa. Clave para mí la participación de Vaca. En la acción. Y su participación desde que ingresó en el segundo tiempo. Recuperación a favor del Junior. Había falta. Uy, pero ojo que esa pelota quedaba en poder. Roja se va Didier Moreno. Uy, roja directa. Roja directa para Didier Moreno. Y le quiero decir una cosa. Eso lo salva al árbitro porque era norma de ventaja. Sí. A ver. Sí, ahí está. Sí, roja. Roja. Qué ojo el del árbitro. Le digo. Qué ojo. Sí, es rojo. Sí, es rojo. Sobre Celi, ¿no? Sí, sobre Guillermo Celi. Tranquilo, Juan Cruz, que sí fue rojo. Ya pita el juez del compromiso, claro. Viene el cobro. ¡Qué golazo! Y Marlon. Sí, se veía, ¿no? Por el posicionamiento de los delanteros del Once Caldas, que era el remate de Marlon Piedraíta, ¿no? Directo a portería. Rosa en la cabeza del jugador del Junior. Y ahí me parece que duda un poco, Viera, ¿no? A ver si se queda frenado porque veía la participación o la posible participación de Quiñones y ahí la pelota termina ingresando muy ajustada en su palo izquierdo. Esa palabra es clave porque Quiñones sí participa. Sí. Y creo que estaba habilitado, por eso no revisan la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!